Música Yo me llamo Mireia Valdivia Morfi, vivo en la calle A número 3A Interior, entre séptima y novena, Reparto Domínguez. He sido muchas veces robada, golpeada por la policía y agentes del Estado. Me han demolido mi casa, me han echado tóxicos, química, y he ido a todos los lugares, Consejo de Estado, Fiscalía Militar Nacional, y todos los lugares, y nadie me atiende ni me resuelve mi problema. He querido entregar mi casa para que me den otras cuatro, en que sea, y nada. Y ahora, hoy, me dieron otra mano de leña, yo no contesto, no formo estándar, no doy míticos. Simplemente lo que he sido religiosa, desde que nací, que pertenezco a la religión católica, y visito la iglesia católica, no me junto con nadie, ando siempre sola, con una gorra del Papa, con el que me daña el sol la vista. Y he sido golpeada, no tengo derecho a atención médica ninguna. ¿Qué te produjo de esos golpe? Eso fue la gente que vinieron para arriba de mí, que se me metieron en mi casa, me rompieron puertas, ventanas, todos los efectos eléctricos de la casa, y todo el techo. Y no tengo derecho a qué lugar ir. Estuve cinco horas en el hospital nuevo, para que me viera un médico, tengo crecimiento del corazón, producto de la presión, de tantos asesinatos que me han hecho. Y yo no contesto, ni soy agresiva, y no tengo derecho a nada. Voy a la policía, y la policía se ríe en mi cara. He ido 20 veces a ver al Daria, y el Daria lo que me hace es reírse de mí. He ido mandada por fiscalía provincial a ver a varios jefes de la policía, y nada. Me han hecho firmar papeles, endrogada yo con esos tóxicos, y me han dado golpe y se me han metido en mi casa. Y no me dejan vivir ni dormir. Y es un acosamiento que tienen, y me persiguen, y me registran, y me hacen de todo tipo de asesinatos. Soy sola. No tengo familia. Y no tengo derecho a mi casa, que la pagué, con el que tengo poseído de adhesivos, y todas las cosas. Usted me ha dicho que usted fue de la Daria. ¿Quién es, Daria? Daria es el capitán de la primera unidad. Jefe de la policía. De la tercera unidad. Mira cómo estoy, y no me atiende los médicos, ni la policía hace nada. En la espalda también tiene... Y soy una mujer sola, y tengo un crecimiento del corazón, y parezco de presión alta. Ni me hicieron un electo, ni me tomaron la presión, ni nada. Se me perdió, me robaron el reloj, me robaron las hadas que traía con la historia clínica, y la sombrilla, que me había regalado una milla mía. ¿Esos golpes fueron hoy? Esos golpes fueron hoy a las 10 de la mañana. Estuve desde las 10 de la mañana hasta las 2 y pico de la tarde, ahí acostada en una camilla, que perdí el conocimiento, y volví. Cuando volví reclamé mi reloj, mis pertenencias, y dijeron que ellos no sabían nada. ¿A quién usted responsabiliza si algo le llega a pasar? A toda la gente del Estado que me rodean. Y al Daria, y al jefe de la policía de aquí de Santa Clara, que me roban y todo, y no tengo derecho a nada. No soy agresiva, no me junto con nadie. Ando sola y no le pido nada a nadie. Y no le doy escándalo a nadie. Y estoy en mis cabales. Gracias.